Sangre derramada por mí, es la sangre de Jesús. Sangre derramada por mí, es la sangre de Jesús. Preciosa es tu sangre Jesús, tu sangre me redimió. Tu sangre es poder, bendito Jesús. Preciosa es tu sangre Jesús, tu sangre me redimió. Preciosa es tu sangre, tu sangre es poder, bendito Jesús. Sangre derramada por mí, es la sangre de Jesús. Preciosa es tu sangre Jesús, tu sangre me redimió. Tu sangre es poder, bendito Jesús. Preciosa es tu sangre Jesús, tu sangre me redimió. Tu sangre es poder, bendito Jesús. Preciosa es tu sangre Jesús, tu sangre es poder, bendito Jesús. Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán las alas como una saguidad. Correrán y no se cansarán. Caminarán, caminarán y no se van y ganarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Honra y gloria sean a ti. Honra y gloria sean a ti. Honra y gloria sean a ti. Para nosotros, tu misericordia. Para nosotros, tu misericordia. Honra y gloria sean a ti. Honra y gloria sean a ti. Para nosotros, tu misericordia. Para nosotros, tu misericordia. Honra y gloria sean a ti. A la bebé, a la bebé. A la bebé, a la bebé. A la Belén, a la Belén, la Iglesia bendice al gran sumo sacerdote a Jesús, la Iglesia proclama su nombre que sobre todo nombre, Jesús bendito Salvador, victorioso eterno Dios, a la Belén, a la Belén, a la Belén, a la Belén, a la Belén. Alabar a nuestro Dios, naciones todas, por los dos alabar a nuestro Dios. Alabar a nuestro Dios, naciones todas, por los dos alabar a nuestro Dios, porque engrandecido sobre nosotros su misericordia, su fidelidad es para siempre, aleluya. Porque engrandecido sobre nosotros su misericordia, su fidelidad es para siempre, aleluya. Alabar a nuestro Dios, naciones todas, por los dos alabar a nuestro Dios, La Iglesia proclama su nombre que sobre todo nombre, Jesús bendito Salvador, victorioso eterno Dios. Alabar a nuestro Dios, naciones todas, por los dos alabar a nuestro Dios, Este es vivo, este es muerto ¿Qué cuenta le dará? Cuando venga el Señor de los cielos Este es vivo, este es muerto ¿Qué cuenta le dará? Amigo, ya no ve que es más Jesús te dice ven a mí Recuerda que tu salvador Jamás se olvidará de ti Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles Anunciando al Rey Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles Anunciando al Rey Jesús Ay, victoria, mi Jesús Ay, victoria, mi Jesús Las cadenas Que me acaban Fueron rotas por el Señor Las cadenas Que me acaban Fueron rotas por el Señor Y mi copa llena está Llena está Y mi copa llena está Llena está El aceite Que desciende Desde el trono del Señor Con aceite Con aceite Que desciende Desde el trono del Señor Sin ti nada somos en el mundo Sin ti nada podemos hacer Ni las hojas de los ángeles Ni las hojas de los árboles se mueven Si no es por su poder Ni las hojas de los árboles se mueven Si no es por su poder Ni las hojas de los árboles se mueven Ni las hojas de los árboles se mueven Si no es por su poder Cada día me siento más alegre Aunque tenga que cruzar montes y valles Cada día me siento más alegre Aunque tenga que cruzar montes y valles Porque yo sé que Jesucristo ha prometido Que estar conmigo donde quiera que yo vaya Porque yo sé que Jesucristo ha prometido De estar conmigo donde quiera que yo vaya Ya no estoy solo o no Oiga al Señor decir Si tú eres fiel y que contigo está en ti Estos son los que alaban al Cordero Estos son los que alaban al Cordero Alabando su ropa es la sangre Alabando su ropa es la sangre del Cordero Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Señor Jesús Ven Señor Jesús Oh, ven, ven, Señor Jesús, puede ser en la mañana, puede ser al anochecer, puede ser cuando cante el gallo, Él va a venir, puede ser en la mañana, puede ser al anochecer, puede ser cuando cante el gallo, Él va a venir, rey de reyes y señores, señores, rey de reyes y señores, señores, Así vendrá, rey de reyes y señores, 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 rey de reyes y señores, señores, Así vendrá, con Dios de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios vendrá, Con Dios de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios vendrá, Alábele, 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 Y vosotros los santos, árabele, entre vidrios y azucenas, y flores del campo, Aláven a Dios, y vosotros los santos, alávenles, alávenles. Y vosotros los santos, alávenles, alávenles. Siento polvo de la tierra, y sinceramente llorada, tú me diste esa alegría. Y así quitas de mi carga, alávenles. Él, y vosotros los santos, alávenles. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Regocícate y cantar, como la ola de Sion. Regocícate y cantar, como la ola de Sion. Regocícate y cantar, como la ola de Sion. en medio de ti el santo de Israel, te alabará los cielos y la tierra, te alabará el sol y la luna, te alabará todas tus criaturas, te alabará los cielos y la tierra, te alabará el sol y la luna, te alabará todas tus criaturas. Padre, abre las ventanas de los cielos y derrama, y derrama, y derrama sobre nosotros. Tu poder, y derrama, y derrama sobre nosotros. Tu poder, y derrama, y derrama, y derrama sobre nosotros. Que podamos seguir este camino con gozo, con alegría, sabiendo que el Señor está con nosotros. A pesar de la adversidad, a pesar de las crisis que podamos estar pasando, siempre es bueno confiar en el Señor. Él nos rodea con cánticos de liberación, dice el libro de los Salmos, con cánticos de libertad, de liberación, me rodeará. Y es por eso que la alabanza tiene que estar de continuo en nuestra boca, siempre declarar con nuestra boca la libertad, la victoria que hay en nuestro Señor Jesucristo. Siempre está Él con nosotros, eso no lo tenemos que tener en duda. Hay que seguir confiando, creyendo en nuestro Señor, porque de Él viene nuestro socorro. El salmista David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él se preguntaba, Él se hacía esa pregunta a sí mismo, ¿de dónde otro podrá venir mi socorro? Más que de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Es por eso que nosotros necesitamos en este tiempo, en este tiempo final ya, en donde pronto está su venida, que nosotros nos podamos afirmar en Él, en la oración, en la confianza, por las noches antes de dormir, clamar al Señor, por las noches antes de dormir en la noche en nuestra cama, dedicarle unas palabras al Señor, decirle al Señor, perdóname porque he fallado en el día, perdóname porque no he sido constante, perdóname porque he dudado, perdóname Señor porque tal vez me han faltado, me han fallado las fuerzas, pero es ahí donde la palabra dice en Isaías que Él da esfuerzo al cansado y Él multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán todos aquellos que esperan al Señor. No, no, no estés pensando en que con tu fuerza, cuando tu fuerza se acabe, vas a tirar la toalla y vas a dejar de creer y vas a abandonar a Dios, como que Dios fuera simplemente en el tiempo bueno. No, a Dios se le tiene que amar, se le tiene que buscar, se le tiene que creer, confiar en Él en todos los tiempos, cuando te va bien en la vida y cuando te va mal, cuando hay salud, pero cuando también hay enfermedad. Hay que confiar en Él hasta nuestra muerte. Porque la palabra dice en los salmos que los ojos del Señor están puestos sobre los fieles de la tierra y sus oídos están atentos a sus oraciones. Es por eso que necesitamos en este tiempo fidelidad, gente que sea fiel al Señor, por encima de los problemas, por encima de las crisis, podamos confiar en nuestro Señor. Y el Señor, que es por sobre todo, va a guardar nuestra familia. Los que tienen hijos los va a cuidar. Hay tantos motivos por los cuales darle gracia al Señor. Nuestro estado pudiera tal vez ser peor porque el enemigo está en la casa nuestra, el enemigo está buscando siempre destruirnos. Pero hoy puedes ver la misericordia del Señor, que Él te cuida, que Él te guarda, que Él ha sustentado tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. Él ha estado ahí, Él está ahí, Él sigue estando ahí hasta el último suspiro de aliento de tu vida. Él nos ha dejado, Él nos ha abandonado. Nosotros somos los que pecamos, somos nosotros los que confiamos en los hombres, somos nosotros los que confiamos tal vez en un gobierno, tal vez en un trabajo, tal vez en nuestra propia fuerza. Pero dice el libro de los Salmos, Oh Israel, confía en Dios, confía en Jehová, pues Él es tu fuerza, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. En Él, Él, a Él tenemos que correr en el tiempo de la angustia. Por eso, amada hermana y amados hermanos, los invito desde esta transmisión a que puedas confiar en el Señor, a que pongas toda su confianza en Él, en aquel que un día te amó, cuando estaba colgando en un madero todo su cuerpo ensangrentado, fue paliado, fue azotado con bala, su sangre corrió por su cuerpo, por tus pecados, llevó tus pecados y llevó mis pecados. Y así como el primer día que el Señor te llamó a su camino, cuando sentiste el amor de Dios, cuando Dios te hablaba por la palabra, cuando Dios te hablaba por una predicación, cuando Dios te hablaba en medio de una oración, cuando Dios te hablaba por un instrumento, por un profeta, Dios te hablaba y ahí sentías su amor. Pero han pasado los años y tal vez ya no le sientes de la misma manera. Pero déjame decirte que ese Dios que un día sentiste su amor, es el mismo Dios ayer y hoy y por los siglos. Y te sigue amando como el primer día que te llamó, como ese día que te gestó en el vientre de tu madre, como ese día que permitió que tu madre no te abortara. Porque tal vez muchas madres que tuvieron pensamientos abortivos para con sus hijos, tal vez mi madre tuvo pensamientos abortivos, porque en pecado me concibió mi madre. Y tal vez alguien le dio un consejo de tener que abortarme, de tener que tomarse tal vez unos machitunas, unas pastillas, y así no pasara vergüenza a sus padres. Pero bendito Dios que no permitió que mi madre me abortara. Bendito Dios que no permitió que tu madre te abortara, sino que Dios permitió que tú te pudieras formar en el vientre de tu madre, con propósito para en este tiempo poder sentir su amor, vivir la vida cristiana como Dios quiere que la viva, cercano a Él, confiando en Él. Así que amada hermana, amados hermanos, les invitamos a que puedan confiar en el Señor. Esa es la palabra que el Señor quería transmitir por medio de mi persona a tu vida. Confía en Él, descansa en Él, derrámate en Él en oración. Dile, dile todo lo que te pasa, díselo. Y Él, su Espíritu Santo, te va a consolar y te va a dar nuevas fuerzas. Las fuerzas que necesitamos para llegar hasta el fin de nuestra carrera. Que el Dios de paz te bendiga y seguimos adorando al Señor. Que hombre, que teniendo cien ovejas, si una se pierde, no la buscará. Y dejando a las noventa y nueve, irá tras la que se perdió. Que hombre, que teniendo cien ovejas, si una se pierde, no la buscará. Y dejando a las noventa y nueve, se perdió. Y cuando la hallará, la toma en sus brazos, muy contento. Muy gozoso, muy gozoso, reúna a sus amigos. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Te adoro, te adoro a ti, mi Cristo. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Hacen fiesta, hoy callado, a la que se perdió. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas más de ti.